veamos esta máquina del gran loquito killer la gran promesa de un rotativo llegar a la barrera de los cinco segundos que usted cree lo logrará o no lo logrará déjenmelo en los comentarios y si no lo logra quien usted cree que sí lo logre y o quien también te cree que lo pueda lograr si eso es más déjeme eso en los comentarios y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Veamos esta ma... Veamos...